Hola a todos chavales, aquí The Game Especial me haciendo un nuevo vídeo y hoy estoy con mi primo Raffi Hermano, aquí he venido a las vecinas para quedarme ya Olé a topeis, vamos, dos players no? Si Ya haremos un vídeo con 2.0 Venga, está increíble eh, a ver que... Y este es un gameplay del Cool Award Venga, dale Que se lo dedicamos Sustemente fallecido a nuestro tío Juan El pobre Que ni me jugamos Es que tú quieras Te da una paliza, me lo valen todo el juego Venga Venga A ver, te gusta Dame la paliza que te pierdas Que me nube tú, no? Uy Uy, uy El... El doctor Me toca a mí Ah si, ahí yo te toca la pelota guapa Ahí Se puede tu tira del payaso como tú No, pero... Tiene una estrella Eso ya Doctor Beyonder Yo 4 segundos, tú vas a tardar más Aló 4 segundos Dime Dime ¿Dime? Tiene una estrella Otra vez Tiene una estrella Verde Es que no hemos estado aquí, hemos estado de vacaciones y hemos llegado ahora. Hemos hecho un viaje interracial de esto. Interracial. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Interracial es... Hablando de... Interraído, ¿eh? Un viaje interracial. Es un viaje de interraído, ¿eh? Un viaje de sexo, ¿vale? Interracial. ¡Oh! ¿Tú cuánto te has dado? ¡Hostia! ¡Toma! Cuatro segundos y... Canarias. ¿Cómo que no? ¿6? ¿Y tu 8? Yo he ganado. ¿Has venido de la pelota? No, vale. ¿Sabes por dónde te puedes meter el choqueo, no? ¿Lo que ha dicho? ¿Sabes por dónde te puedes meter el choqueo? ¡El choqueo! ¿Cuánto tiempo nos hemos pegado haciéndole un viaje interracial? De raíz. Interraída, ¿eh? Interracial, ¿eh? Un mes por ahí, ¿no? Y me pico. ¿Que pedís mío? Que pedimos perdón por haber tardado. Es que no teníamos ni el iPhone, ni un Macintosh, ni la... ... 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 A ver... No... En Orlando te van a dejar hacer... ... el tema... Si está de maldito... Por la vida putilla... Eeeh... En el escapalate rojo... Jajajaja... La muñeca del escapalate marcó a los besos. Mua... 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 Ya ponemos fotos. Jugaremos un 2.0. Voy a enseñarles la foto... La tiene... Aquí el colega... ...el iPhone... Mierda... Jajajajaja... No voy... Me gusta el colega... Me acuerdo que está ahí para atrás... ¿Esta quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Se dice mi pescado... ...y yo voy nadando... Jajajaja... Uy, uy, uy... Voy a acertar... No veo... Uy... El pescadillo... Yo veo más el pescadillo... He llegado... Doctor Alexander... Te lo entotiza... Jajajaja... Mira... Doctor Alexander... Te toca... Uy... ¿Y yo este quién es? ¿Quién? Ay, ay, ay... Ay... Del Payday... ¿Esto no es del Payday? Te toca... Doctor Alexander... Eh... Doctor Alexander... Ahora toca a mí... Ahora toca a mí... 140... Quieres suscriptores... Madre mía... Yo tío... Por favor... Haced más suscriptores... Soy la polla... Cuando lleguemos a los 200... Haremos un especial... Y os lo vais a cagar... Comentarios... De los suscriptores... Contestaremos a comentarios de los suscriptores... Haremos vídeos porno... De todo... Jajaja... No hombre... Eso ya no me... No, esto no es eso... Te has pasado... Un cabrón... Jajaja... Jajaja... Oh... Que caray... Caray... A ver... Te pega no yo... Te lo he ido por la patria... Jajaja... Lleva... 8 segundos... Y tu tarda 18... Lleva... Te muero 8... Toma... Era un... Big hunger... Uy... One time... Te toca otra vez... Otra vez... Tres... Yeah... Surprise... Más... Tres... A ver... 127 suscriptores... Que cuando dejamos el canal... Tenemos que nada más... Que 110... O 108... O... Nosotros vamos a hacer... Para que los demás... Vayan a... Una... Tres... O... O... Oh... Sí... Es igual... Una sorpresa... Surprise Ahora me toca a mi La llave Ay que le ha pasado Saquea rotundamente Fade Me he equivocado No voy a interraccionar Ahora por donde voy Donde voy Lo dejaremos el link de la descarga del juego Pero aquí no puedo saltar no? No Te caes al vacío Y te mueres Un poco la que hago eh lo siento Y yo, yo llevo 35 segundos Y disfruten en 3T Y yo, me vas ganando Otra vez Esto es muy difícil Ay que hace? Se ha vuelto para atras Se está rotundamente Ay que le pasa? Se ha vuelto loco eh? Como tu? Ay que le pasa? Que le pasa? Oh! Uh! Tira que le ha cagado Tira un gema Gemita buena ¿Donde va usted? Ay que le ha cagado Ay que le ha cagado Ay que le ha cagado De verdad Eres muy torpe Ya no lo pasas ni de coña Pero es que se va para el lado solo Ya no lo pasas ni de coña Pero es que se va para el lado solo Ya no lo pasas ni de coña Cagón Ya no lo pasas Ya le ha cagado No lo pasas ni de coña No lo pasas ni de coña Me toca Esto se debe No? Oye por aquí Ya te la cuenta Fly no decimos nada No te la cuenta Esto es Privado Piva...pivatización Indie... 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 ¿Sabes lo que es eso? ¿En ingles? Morning And the morning Oh... ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Vas a tirar el coffee? 247 euros Que todavía no me lo creo 467 euros somos ricos No se quien es Yo 467 euros somos ricos Bien Y completaste Voy a coer el tiempo No No Ay... Me parece que he ganado Jajaja No 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 puedo, eh, no puedo Mira, a mi media te tiro Que me vuelvo loco Voy a presentar a mi amigo A ver si es verdad que te callas ya ¿Por qué? ¿Sabes lo que te quiero decir o no? ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Amigami Amigami A ver, mira No, vaya Me toca eso Ala, ya está Toma, toma Toma, toma ¿Me toca a mi? Si Creo, creo, eh A ver, voy ganando yo 42 segundos y tu 47 Ya, ya, esto que? Mira, tú no me lo pincho eso A mi no me cuesta Toma, mira que ¿Alguno ha visto la patilla de Sophie? Toma 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 ¿Masen? ¿No? ¿No? La patilla de Sophie Tean ahí Toma 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 la vista es esto como otro no? feo como se hace o no? pero no puede salir ostia y la llave ay que la pincho de verdad 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 dale la vuelta al tiempo nada me da tiempo un problema héroe me ha gustado eh? muy bien, muy bien, muy bien supuesto la terapia héroe mira hasta el tiempo o que? no por que? pues voy a decir un monstruo imagina que la pincho jajajaja se me lo te gusta a ti pincha te voy a ganar voy a dar 14 segundos me he cagado otra vez eh? me cago en tu tatis me cago en tu tatis porque no es tu tatis no puedo con mi arma no puedo como? que no puedo uy que la pincho no puedo me He cagado amigo otra vez me he cagado ya mismo te conviertes en un ay en un mono me vas a convertir jaja y es que es tu tatuada y yo soy tu amigo porque me llagaste esto ya estoy diciendo te Que no llego, que no llego Si Si Y encima me vas ganando Eso como es Me toca Ah, sirve otra vez Que voy a tope, voy a tope A ver si hacemos alguna vez Nosotros tenemos un gameplay hecho de este juego No sé, pero debemos saber De la parte 2, ¿no? No, no, sí, yo de la parte 2, yo tengo uno hecho Es el Pac-Man Sí, pero se ha hecho sonido No, ese no, ese es el Pac-Man Clashy Pac-Man Clashy no lo jugo ahora OLE, ya está Y te hago esto Que peligro Oye, ponen las pistolitas, ¿eh? ¿Qué logra? ¿Que me toca a mí? Por supuesto, sí Vamos, vamos ¿Qué hago yo, a mí? ¿Qué te vas a hacer? ¿Te lo has hecho? Ahora, ¿cómo me lo he hecho? Yo estoy más bueno que tú Yo estoy más bueno que tú Ay Estás dudando ¿Quién? Tú ¿Que yo estoy dudando? No, mi abuela Ay, lo tiré baja Lo tiré baja Lo tiré baja Espérate Que pausa A ver, vamos Lo tiré baja No os preocupéis No os preocupéis por nada Carbo ¿Ya lo has hecho? ¿Ya lo he hecho? ¿Estás siendo fácil? No te das ni cuenta A ver Ya lo he hecho Me cago en dos torres Andes Oh, Dios Me cojo el tiempo Bien No puedo ¿Qué hace? Me cago en dos torres ¿Qué hace? A ver si hacemos un Meet De gamerspeccione A ver, a ver si lo hacemos Pero, oye Yo no sé dónde ir La verdad, la verdad ¿Eh? Yo te doy a ver usted Yo no te voy a decir cómo es Mi compañero no sé Ya sé Es un gay Me ha cago Por favor, por favor Me lo he cago Da like Por la caída de Chafi ¿Otra vez? ¿Que le den like por mi caída? No, me voy a decir No, me voy Trixander Si es que no se le tira pa'l lado A ver Si es que eres muy torpe, tío Uy Que torpe, macho No sé, no sé Yo no sé Yo es que Mira Yo te voy a enseñar cómo es ¿Te queda claro o no te queda claro? Yo que sí la he hecho Yo así Ay, me he dejado el plátano No puedo tanto plátano, amigo ¡Jaban! ¿Vas a cobrar plátano? Sí es un paré que chupi ¿El Parcachuti? No, no Voy a grabar ¿Que, que paré que chupi era? Eh, eh, el El Black Undo El Black Undo Ti, ahora como no me he hecho lo voy a ver Ah, porque esto ha visto una anuncia de llamar Para cachuti blanco Ay, blanco Pero es una última cosa ¿Ya? Para reservarlo Está duro, vale ¿Ya? Ya se acabó Pero yo he visto una anuncia de llamar ¿Será posible? ¡No! ¡Equiple! ¿Qué le ocurre usted? No voy a ganar, ¿por qué? Vamos un poco para que haga el pelo Pobito, Pobito lo veo acá Y voy ganando Mira, más 1 minuto 29 A pesar de que te has caído de pelo Creo, eh Chalo, pero Fíjate tú como tú has empezado En el nivel que has empezado ¿Otra vez tú? Me encargo la otra A mí los juegos me adoran Tiene una pastilla Ya me recuerda algo Te bajan pastillas otra vez La cojo ¿Qué pasa si yo cojo? Te vuelves borracheras No me dices nada Si a ti te gusta ponerte así por la noche No me digas esto Que yo soy una persona muy seria ¿Tienes una persona muy seria? Y yo borracho en un coquetá Porque a mí la borrachera me mata Bueno, en una fiesta puede ser Me gusta la borrachera En una fiesta... Lo bueno es que tienen las pastillas Es que parar tiempo Por supuesto Está mentiroso Es un desgraciado Y yo creo que está parando No lo ve Parar tiempo Parar tiempo Parar tiempo Parar tiempo Me va a decir también que parar tiempo No le voy a decir Y yo he hecho otro Y yo creo como tú Tienes un desgraciado Y yo la voy a decir Y yo la voy a decir ¿Tienes un desgraciado? Y yo le voy a decir ¿Cuál es la mejor consola que hay? Leí uno No lo he puesto Vale, estos son los primeros Bueno, pregunten por Los de MPCON Contar con nosotros A ver si Son máquinas Toma Ya ganas Porque me has dicho que las pastillas emborrachan Ay, para el tiempo Como el viaje de Interracial, ¿no? El viaje de Interracial Toma, toma, toma Toca Nada, pucha Puxi Mira que pasa a mí Bueno, hace por ahí A ver, coger la pastilla, a ver como es Ay, me pastillo lo voy a coger Era para acá, ¿no? Este que es otro único o el mismo El mismo Están quedando mareos Están quedando mareos Ay, con tantas puertas Ay, este juego es 3D No hay que lavar el pie Es cool a world Te gano, te gano Te gano, te gano Te gano, te gano, te gano A ver Mira, mira, salta ahí Ay ¿Qué ha pasado? Me ha cogido, oye Ay Me caigo Oye, ¿para dónde voy ahora? Espabao, pero tienes que hacer un poco de ventaja Para ventaja Ahí, ahí Ande va chiquillo Ah, ventaja Ahí Uy ¿Cuál es la pastilla? Me ha cogido bien Y coger Ay, ay Pero es que me confundo A ver, ¿qué hago? Ay, la pastilla Dios, qué torpe Suscriptor, no tomen pastillas, que es malo Las pastillas o ponen fe Coger tiempo, torpe A ver, quiero tiempo Quizás la... No sé qué hora, eh A ver, me han llegado ¡Ay! ¡El tiempo! Y encima se deja monedas por recoger, a ver No importa, pero yo tengo mi fresa Una fresa sin... Yo tengo... Yo tengo mi plátano Olé, mira Mi récord, mejor que tú dirás Ah, no, ahora no Dos, tres Trayer uno Dos, ocho Trayer dos Ha habido bonus de tiempo ¿Me recuerdo? Hay bonus, bonus de nivel ¡Hostia! Esta es la que más me cuesta a mí Esta puede que me gane tú Te cuenta a ti, imagina también Me han tapado Se me ha tapado Se me ha tapado Me ha tapado Muy mal, el doctor Alejander, eh Me ha sido en educación, tío No tiene educación, tío ¿Educación? Educación Yo llevo en una escuela de arte y yo... Tiene, no puede salir, eh ¿Qué? Uff, si yo no puedo salir a... Ah, la meta. Están rojas. Ah, pero ya verás como la consigue. Si la sigue, la consigue. Bueno, a ver. No tiene que ver. Eh, ya verás como era. Ah, ya sé. De aquí, si la está antes de aquí... Listo. Gracias. Qué bonito. Eh, ¿te ha gustado o qué? A ver si te ha gustado esto. Mira, mira que bonito. Qué suerte, tío. Suerte no, que si me ha quitado. A ver si ya no puedo dar ahorita. Mira que encima tengo 29 segundos de ventaja. No puedo venir la llave. Será posible. Ya tengo una llave. Tengo un truco para que no me laguee. Es la guarra, tío. Y le da un besito, un besito. Ay, por lo que me gusta a mí la sandía. Y los platanos también. Y los platanos también. Yo es que los platanos les tengo ahora, tío. No entiendo a mí los platanos. Pero ¿sabes por qué le gusta a mí los platanos? Vamos. Sí. Dime. ¿Qué te estoy hablando? ¿Por qué le gusta a mí los platanos? ¿Por qué? Porque soy un... le he cagao. mal desconcentrado. Este no vale. Fue una vez que veis un mono. Ay, este mono. Bueno, aquí acaba el gameplay. Se acabó. Le he dado una paliza a Rafi. Ha ganado. y ahora dentro de dentro de un rato hacemos un segundo vídeo de que juego el driver 1 no sé el 2 bueno pues aquí acaba el gameplay de saludos y suscribiros like y favoritos si lo tienen grande bueno hasta la próxima